bienvenidos a este nuevo tutorial en esta ocasión vamos a implementar lo que es pues por ahí un pequeño programa para calcular la media aritmética en el lenguaje de programación c++ ok ya he incluido la librería iostream y el username space estd donde se encuentran pues todas las funciones de entrada y salida ok también ya he escrito lo que es la función main entonces lo más rápido que vamos a hacer es pues declarar una variable de tipo entero que va a ser el total de datos primero le vamos a tener que preguntar al usuario cuántos datos contiene pues o tiene en un conjunto para que después calcule la media aritmética entonces le vamos a le vamos a mandar un mensaje al usuario diciendo que ingrese el total de datos y vamos a leer ese pues ese valor que ingrese el usuario y lo vamos a mandar aquí a la variable total bien ahora lo único que vamos a realizar es declarar una variable de tipo flotante que se llame aus y es suma entonces lo que vamos a hacer aquí es declarar la variable suma en cero sabemos que la media aritmética pues es el valor de la suma total de los datos dividida entre el número de datos ok vamos a declarar un ciclo for para estar leyendo esos datos entonces vamos a declarar una variable y la vamos a igualar a cero la condición sería que y sea menor o igual a que al número total de datos que en este caso nuestra variable total y vamos a incrementar en uno bien lo único que vamos a hacer bueno vamos a abrir llaves a este por y vamos a mandarle un pequeño mensaje por ahí al usuario para que vaya ingresando los datos entonces vamos a decir ingrese el dato y aquí vamos a concatenar concatenar lo que la variable y para que le aparezca en el mensaje ingrese el dato 1 ingresa el dato 2 entonces va a ser y más 1 ya que y inicia en 0 entonces para que aparezca en 1 ok entonces vamos a concatenar nuevamente una pequeña cadena con dos puntos bien y vamos a leer ese dato que nos ingrese y lo vamos a mandar a donde a la variable auxiliar entonces suma vamos a sumar sumarle lo que ingresa lo que el usuario ingrese y esté a lo que ya tenga el valor de la variable suma no entonces que le vamos a sumar pues lo que tenga la variable aux y entonces lo único que vamos a hacer es ahora imprimir no que vamos a imprimir pues el valor de la media entonces el valor de la media dos puntos espacio y que no podemos a escribir lo que vamos a imprimir sería el valor de la suma pero dividido en qué entre el número total de datos que ese ese valor lo contiene la variable total así de sencillo vamos a ver si no tenemos algún problema está compilando no tiene ninguna un pues un problema y vamos a ejecutar por aquí se ingrese el total de datos vamos a ingresar como se ingresar que será tres datos voy a ingresar 10 20 y ingresar 23 sería 30 está el valor de la media es 20 bien como ven pues es algo sencillo por ahí se puede implementar de alguna otra manera pero en esta ocasión lo hemos hecho hemos realizado de esta manera por cualquier duda por ahí en los comentarios pueden escribir sus dudas o comentarios hasta el próximo tutorial